Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino, every party está junto conmigo La comunidad completa, siempre al día dando la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes, al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Nos encontramos en la convención de la Cámara de Comercio Hispana Aquí en la Florida Central, específicamente en Orlando Y vamos a ver lo que el público y los organizadores tienen que decir sobre el evento Gente, nos encontramos con Héctor Marcano ¿Quién no conoce a Héctor Marcano en la isla, en Puerto Rico y en Orlando? Todo el mundo, imagínate tú Héctor Gracias por este pequeño minuto para Mira TV Estamos aquí a tus órdenes siempre A mis amigos de Mira TV un saludo y me aprecio siempre ¿Qué te ha parecido el evento? Llevo ya desde ayer hasta acá y he visto que ha habido un progreso sustantivo Y lo que nos demuestra es que la comunidad comerciante y la comunidad de Orlando está activa Está buscando hacer networking y yo pienso que mientras este movimiento se siga dando Vamos a podernos establecer como un mercado sólido, económicamente solvente en la Florida Central No solamente con los productos Héctor, pero ¿cómo ves el mercado de las comunicaciones dentro de la Florida Central? El mercado de las comunicaciones hispanas Obligatoriamente tiene que seguir creciendo porque este es una de las partes de los Estados Unidos Específicamente del componente de la península de Florida Donde más crecimiento ha habido Y nos está llegando gente desde Sudamérica hasta el Caribe, Latinoamérica Nos están llegando hispanos que vienen de los climas más fríos Y se ve y se nota con la alta cantidad de nuevas construcciones de residencias, hospitales y bancos Eso te da un perfil de qué está pasando Entonces la respuesta de canales como ustedes que apenas comienzan a desarrollarse Te da una idea de que hay más variedad, hay más ofrecimiento Y estos modelos de negocio ya los habíamos visto anteriormente en Nueva York y en Miami Gente, estamos en pleno crecimiento aquí en la Florida Central y en el mercado hispano Y este señor a quien todos respetamos y conocemos muchísimo Es uno de los arquitectos de ese cambio y de ese crecimiento Así que le agradecemos mucho Continuamos, gracias Héctor Gente, nos encontramos con Rafael Juliá, director de Mercadeo de Productos Titán Que están aquí exhibiendo en la convención Rafael, gracias por estos minutitos Gracias a ti, gracias a ti, bienvenido ¿Qué te parece la convención? Excelente, de verdad este es el tercer año que participamos Digo, que yo participo, es la primera vez que la empresa participa y de verdad que ha sido un éxito ¿Cómo ves el crecimiento y el desarrollo de los productos aquí en la ciudad de Florida? Pues nos ha ido excelentemente bien Yo llevo nueve meses con la empresa Todos los meses duplicamos los números de venta Todas las semanas, casi todas las semanas llega una persona a tocar la puerta A traernos un producto de Puerto Rico para que lo representemos Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo Crecimiento vertiginoso, ¿cierto? Pero brutal, doble dígito ¿Qué puede ofrecer Titán? ¿Qué nos ofrece Titán? Titán tiene una gran variedad de puertos puertorriqueños Satisfacemos la nostalgia de ese puertorriqueño que acaba de llegar acá Y le gustaría comerse su empanadillita con su Coca-Cola Su jugo de piña lotus, con sus orullitos Nosotros satisfacemos esa necesidad y calmamos esa nostalgia Que de hecho, hablando de jugos lotus, mira ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí, Rafael? Ahí tiene jugo de tamarindo lotus Jugo de tamarindo lotus Gente, nada como los juguitos de Puerto Rico Y aquí, Titán, eso es lo que representa Gracias por tu tiempo, Rafael Gracias a ti, alegra verte Todo el éxito del mundo Gracias, hermano Así que nada, desde el centro de convenciones de Orlando En la convención de la Cámara de Comercio Hispana Le reportaron, es de un ocasio y... Edwin Batista, me voy a comer empanadillas, me voy a comer juguito Esto se me acabó, voy para allá a buscar más Nos vemos, despide tú, adiós Le reportaron, Edwin Casio, Edwin Batista y José de la Cámara Para MiraTV Mira, espérame que voy a tomarme algo Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo, préndelo Con latina, yo latino Every party, todo junto conmigo La comunidad completa Siempre ha tirado a toda la hora Prende tu televisor Prende tu televisor Que todo es MiraTV Y mira que bien se ve De luna a viernes comienza Y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambien No, sube Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo, préndelo Ha, 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 ha